Bueno, pues nada, lo primero, gracias a todos, pensaba que iba a haber menos gente, pensaba que iba a estar todos viendo a Jorge Barroso, así que nada, espero que disfrutéis del espectáculo, que aprendáis alguna cosilla, he intentado hacerlo al menos, en definitiva os voy a contar un poquito lo que ha sido mi experiencia en el mundo de las startups, y lo que creo que aprendimos, que creo que fue bastante útil, yo por lo menos lo he compartido con varios emprendedores a posteriori, y siempre me han, bueno, casi siempre me han dicho que algo han sacado de ahí, entonces el objetivo era un poco hacer lo mismo aquí en Comet. Entonces, bueno, primero presentadme, soy Raúl Jiménez, he ha checkado en Twitter, y actualmente soy el responsable del programa de startups en una empresa bastante grande, somos 8.000 empleados, Erick, nos dedicamos al tema de mapas, yo llevo la parte de España, tenemos 500 startups en el programa, y yo a día de hoy, pues obviamente sigo trabajando con muchísimas startups, especialmente dedicadas casi todas al B2B, a venta de empresas, ¿vale?, no tanto al consumidor final. Pero lo que os voy a contar hoy, viene de mi experiencia tanto montando una startup, que intenté montar en el 2010, que os remind me, que no llegó demasiado lejos en términos económicos, pero bueno, tuvimos experiencia, pudimos ir a Silicon Valley, Google nos dio una beca, aprendimos un montón de cosas de cómo hacer ruido, conocí a muchísimos emprendedores que me transmitieron cosas de las que espero transmitiros hoy aquí. He estado varios años en una fundación que se llama Iniciador, organizando eventos para emprendedores, conociendo inversores, hablando con emprendedores de éxito. Bueno, he tenido la suerte de poder compartir conocimiento en la Universidad Europea en algún MOOC, soy mentor en la Asociación de Mentores Españoles, he organizado el GDG, he trabajado en FLOC, que es una de las startups donde voy a contar experiencias hoy, cómo he asalariado. Empecé como frontend y luego pasé a Product Manager. He organizado eventos de Startup Weekend, que si no lo conocéis, un evento de fin de semana para poner en práctica la metodología Lean Startup para montar empresas. Y bueno, en diferentes sitios más, ¿vale? Entonces la idea es un poco, todo lo que he ido aprendiendo en esos diferentes sitios, materializarlo en una charla que os pueda ser útil y a ser posible que nos dé un poquito de debate al final, ¿vale? Entonces, bueno, quería hacer primero una analogía histórica con lo que se parecen las startups a lo que hizo Cristóbal Colón un poco en su día, ¿vale? Porque al final yo creo que no dejaba de ser una startup, ¿no? ¿Y por qué? Porque al final Cristóbal Colón cuando fue a embarcarse en la misión de abrir una nueva ruta que nadie había explorado antes hacia las Indias, pues tuvo que conseguir gente que creyese, entre comillas, la misión, que bueno, hay gente que dice que era expresidario, yo no tengo muy claro si fue así, pero en definitiva era gente que se metía en una aventura a mar abierto a explorar, ¿no? No sabía dónde iba a terminar el proyecto. Entonces había una componente alta de fe como en una startup cuando la gente se une, tu equipo se une al proyecto. Bueno, entonces, como cualquier startup, el barco lanza, ¿no? Se lanza a mar abierto, todo el mundo empieza a remar sin ver tierra y después de remar mucho tiempo puede suceder que empiecen a haber confrontaciones dentro del equipo porque no se empiece a ver resultados. Todo el mundo está trabajando mucho, los que hemos trabajado en startup sabemos que se trabaja de lunes a domingo y mucho más de ocho horas, por supuesto, y llega un momento en el que las confrontaciones se pueden pasar a ser peleas, ¿no? Donde ambas partes, muchas veces, tanto los jefes como los empleados, empezamos a sentir que se empieza a romper la confianza, la gente se empieza a desmotivar, ¿no? Y hay un momento en el que la gente ya se cansa y nos tiramos del barco y decimos, pues, culo, me voy a otro sitio, ¿no? Pues eso nos pasa igual en las startups, ¿vale? Al final, si no gestionamos bien las expectativas de nuestro equipo, eso yo recuerdo Rufo de la Rosa de Google me lo contó, que fue una de las lecciones más importantes que aprendió, es muy importante que sepamos gestionar las expectativas porque si le hacemos creer al equipo que vamos a alcanzar o vamos a recibir una inversión y luego no la recibimos, que vamos a tener muchísimo dinero un poco de tiempo y luego no empezamos a demostrar con hechos los avances, se nos empieza a caer el equipo, ¿vale? La motivación. Y para eso hace falta utilizar metodología, las startups que no utilizan cierta metodología, yo soy un fanático de Lean Startup y lo iréis notando, supongo, al final creen que las cosas están sucediendo porque sí y cuando se demuestra que tienes control y que estás tomando las acciones con un razonamiento, el equipo suele ganar confianza. Porque es lo que digo, al principio te unes al barco porque crees o en el proyecto o crees en el equipo emprendedor que está lanzando la idea, pero si no ves tierra, eso se va al garete. Y especialmente en las startups, los equipos técnicos, en las startups de producto porque todas prácticamente son de producto, si el equipo técnico se te va al garete, la startup se te va al garete. Y eso es algo que, por eso es tan importante cuidar a tu equipo, porque no es tan fácil reemplazar a un ingeniero con otro y que el proyecto siga yendo a buen ritmo, porque los tiempos en una startup ya sabéis todos que es súper importante. Entonces, bueno, ahora con eso en mente, os voy a contar un poco lo que nos pasó a nosotros. Os voy a contar un poco lo que fue mi historia, lo que aprendí y cómo lo implementamos al final. Entonces, principalmente, donde yo me he aprendido lo que hemos podido transmitiros, creo que son en Flock y en Uplication. Os cuento un poco. Flock es una plataforma, sigue siendo una plataforma de e-learning enfocada al usuario final, tipo Udemy o tipo Tutelas. Y cuando yo entré, entré en un momento de alegría y jolgorio, donde cabía de SunFamily y nos acababan de meter medio millón de euros. Ahí fue cuando me ficharon a mí como frontend developer leader y eso, pues diciembre de 2012 y al poco tiempo de estar rehaciendo toda la interfaz, la gente de 500 Startups, creo recordar que fueron 250.000 euros aproximadamente lo que nos metieron. Para los que no conocéis 500 Startups, al final es eso, es una de las aceleradoras más potentes que hay en la zona de Mountain View. Y nada, nos dieron una oficina allí. Yo tuve la suerte de estar allí, no recuerdo si fueron unos 10 días trabajando, yo estaba trabajando desde España, pero estuvimos allí reuniéndonos con gente de LinkedIn, de Twitter y demás, aprendiendo un montón de cosas. Y una de las primeras cosas que aprendimos fue que todo parecía que iba muy bien porque estábamos gastando muchísimos usuarios, pero allí nos pusieron los pies en la tierra y dijeron, chicos, está muy bien tener usuarios, pero si los usuarios que tenéis en la base de datos están muertos, están inactivos, no nos sirve de nada. Entonces tenemos un problema que tenemos que resolver. Entonces pasamos de lo que usábamos en aquel momento, que era Google Analytics, consulta la base de datos para ver cómo estaba nuestro proyecto, respecto a implementar AR. ¿Podéis levantar la mano a los que sepáis lo que es AR o suene de algo? Vale, genial. Posiblemente le tengo un pelín. No voy a poner el vídeo, son 5 minutos de vídeo, no lo voy a poner entero, pero quiero que veáis a este hombre porque este es Dave McClure. Este es Dave McClure dando una charla que os recomiendo que veáis después de... cuando volváis a casa en algún momento, donde explica en qué consiste las AR. Las AR es el acrónimo de 5 cosas importantes o 5 pasos dentro del funnel de conversión o del embudo de conversión que tenemos que estar mirando en todo momento para saber cómo está nuestro proyecto. El tío es súper gracioso, veréis que cuenta un montón de detalles ahí, hay una presentación que está disponible por ahí y ahí cuenta muchos factores que luego vamos a ver al final de la charla, ¿vale? Simplemente os la quería dejar ahí la slide. Entonces, el AR, el acrónimo, significa de acquisition, activation, retention, revenue y referral. ¿Vale? Entonces, las etapas del funnel, ¿no? Desde que nos conocen hasta que se convierten en clientes fieles. ¿Vale? La adquisición es la primera fase en la que tenemos que medir cómo la gente nos encuentra, ¿vale? Y dentro de cómo nos encuentra tendremos que medir cuál es nuestra tasa de conversión en los subpasos y cuánto nos cuesta cada usuario. ¿Vale? Esto luego al final pondré una transparencia donde os pongo un ejemplo. La activación, desde que la gente llega a nuestra página, nos encuentra, cómo conseguimos generarle una primera experiencia satisfactoria hasta el punto de que o bien se suscribe a una newsletter nuestra o se inscribe al podcast o se registra en la página o conseguimos que de alguna forma nos deje algún dato para seguir manteniendo el contacto con esa persona. ¿Vale? Tenemos que medir cómo defectivos somos en ese paso. ¿Vale? Porque de esta gente habrá gente que se caiga, vuelva, rebote y no se quede en el paso de activación. Una vez conseguimos ese contacto del usuario tenemos que optimizar la retención. ¿Vale? Tenemos que conseguir no solo que se cree una cuenta sino que vuelva recurrentemente a nuestro producto. Porque si no vuelve recurrentemente es que no le estamos resolviendo un problema, no le estamos generando una experiencia satisfactoria, no estamos cubriendo la necesidad en definitiva. Entonces, de poco sirve que no lleguemos hasta aquí. Una vez pasemos de ese paso, el siguiente paso es conseguir que nos paguen. Si conseguimos que vuelva recurrentemente tenemos que generar suficiente valor como para que esté dispuesto a dar dinero por alguna funcionalidad extra o contratar el servicio de alguna manera. O generarnos ingresos ya sea mediante vías de fidelización. No lo sé. Tenemos que centrarnos en cómo optimizar la venta y generar ingresos. Y por último, tenemos que conseguir que nos recomienden. ¿Vale? Tenemos que conseguir que le hablen de nuestro producto a otras personas. Para que así, el boca a oreja, al final, siempre se dice, ¿no? La mejor forma, o la forma más efectiva de traer un cliente es que te lo traiga otro cliente. Y es muy importante que sigamos los pasos en este orden y que optimicemos en este orden. ¿Vale? Esto lo resume Dave McClure como no se te ocurra pedirle a la gente que recomiende tu producto nada más crearse una cuenta si ni siquiera es un usuario recurrente. Porque a lo mejor lo que consigues es que empiezas a decir en redes sociales que tu producto es una mierda. Entonces, no intentes ir demasiado rápido e intenta solo incentivar a que la gente... Eso lo hacen mucho en las aplicaciones móviles. Cuando saben que acabas de desbloquear una funcionalidad o has empezado a usar una funcionalidad que ha tenido que generarte satisfacción, por ejemplo, subes un fichero y lo compartes con otra persona y ves que otra persona lo empieza a usar, es cuando te dicen, oye, ¿quieres valorar la aplicación? Busca ese momento donde el usuario haya tenido esa experiencia satisfactoria para que nos dé feedback. Para que nos dé buen feedback. Entonces, bueno, en nuestro caso, nos enseñaron esto, luego entro un poco más en profundidad de cómo se optimiza esto, ¿vale? Lo que hicimos fue, básicamente, ponernos a implementar métricas. Nos pusimos como locos a picar código y a implementar diferentes métricas. Pues, por ejemplo, empezábamos a medir cuánta gente le daba clic al botón de play para ver el vídeo introducción de la plataforma. Mediamos cuánta gente hacía scroll hacia la parte donde estaban los comentarios de los referidos de otros usuarios y empezamos a medir cosas que nos pudiesen dar información. Lo que pasa es que es verdad que si no tienes un foco claro, puedes correr el riesgo de empezar a medir demasiadas cosas y perder el rumbo. ¿Vale? Y mi experiencia, poco más dura en Flock, en realidad, aquí se corta, aunque sigue en la siguiente, aquí lo que yo me di cuenta y uno de los problemas que identifiqué fue que las métricas no sirven de nada si las implementas o, bueno, sirven mucho menos si las implementas y se quedan en los gestores o los líderes del proyecto, en los fundadores y en el responsable de marketing y en los altos cargos, digamos. ¿Vale? Es mucho mejor comunicarla al equipo y ahora veremos en el siguiente ejemplo por qué. Y, bueno, aquí es lo que digo. Aquí me salí, tuve experiencia con uno de los fundadores. Empezaron a darme con el látigo en la espalda y dije, me tiro del barco. El problema fue que igual que pasó conmigo, bueno, pasó con el resto del equipo de ingeniería y poco tiempo después Flock se quedó en stand-by hasta hace unos meses que no sé por qué ni cómo y ya desconozco la historia, recibieron una ronda de inversión. ¿Vale? Entonces, bueno, hasta ahí llega mi experiencia. Ahora vamos a profundizar un poco cómo esto me sirvió en la siguiente y vamos a entrar al detalle, ¿Vale? La siguiente fue me salí de aquí y al poco tiempo entré en Uplication, ¿Vale? Uplication era otra startup que en este caso hacía B2B, ¿Vale? Y que lo que hacíamos era un generador de aplicaciones móviles híbridas, ¿Vale? Lo que intentábamos era que cualquier pyme autónomo pudiese crearse su tienda online a través de un builder, una interfaz web, ¿No? La generaba y ya está. Y hacía la aplicación de Android y de iOS, la publicaba en on-market y ya te podías poner a funcionar, ¿Vale? Cuando yo entré también teníamos pasta, teníamos 200.000 euros, no tanto como en Flock, pero la decepción fue que poco tiempo después me di cuenta que estábamos, o sea, nadie hablaba de nosotros, bueno, yo me di cuenta y se dio cuenta todo el equipo, ¿No? no conseguíamos clientes, ¿Vale? Y empezamos a perder la motivación bastante pronto. De hecho, como no veíamos, o sea, la cosa no iba bien y tampoco teníamos tanto dinero, decidieron bajarnos el salario bastante y eso hizo que algunos empezaran a tirar del barco, otros empatizásemos un poco con los fundadores y dijimos, venga, tenemos que remar para que el barco echa a flotar otra vez. ¿Vale? El problema fue que empezamos los de ingeniería, no entendíamos por qué se estaban tomando ciertas decisiones a nivel de productos. El Product Manager decía, tenemos que cambiar la barra de la cabecera en rojo porque la gente no compra el producto porque no está viendo el botón de comprar y entonces decíamos, Dios mío, pero cómo, eso no tiene ningún sentido y el otro opinaba y todo el mundo opinaba y empezaba a ver de verdad problemas y de motivación porque decía, es que se va a hundir el barco, se va a hundir, lo veo claro. ¿Vale? Entonces ahí fue cuando dije, no podemos seguir, digo, tenemos que hacer lo que hacíamos en Flow, tenemos que empezar a medir. O sea, la única forma de saber si la gente no compra es saber qué es lo que hace la gente cuando viene a la página, qué es lo que intenta buscar, vamos a intentar averiguar. ¿Vale? Entonces, pues nada, nos pusimos básicamente a implementar métricas, ¿vale? porque no teníamos ni siquiera esa conciencia de en qué situación estábamos, no éramos capaces de decir qué porcentaje de gente que llegaba a la página se creaba una cuenta, en qué se despistaban, ¿vale? Y una cosa súper importante que hicimos que en ese proyecto no teníamos todavía era, vale, una vez teníamos las métricas y fuimos capaces de saber cuánta gente llegaba y cuánta gente se estaba registrando, cuánta gente estaba reteniendo el proyecto y demás, dijimos, vale, el siguiente paso es que seamos capaces de proyectar con el dinero que nos queda cuál es el ritmo de crecimiento que necesitamos tener para llegar al break-even, ¿no? Para llegar a ser rentables en un plazo razonable de tiempo que nos dé el dinero o con un poquito, en nuestro caso, fue con un poquito más de inversión, ¿no? Entonces hicimos unas estimaciones de crecimiento y ahora es donde os voy a contar un poco los ejemplos prácticos que espero que de aquí os voy a contar exactamente lo último que estuvimos haciendo en Uplication y que funcionó muy bien, ¿vale? De hecho, os voy a presentar lo que hicimos, fue una vez hecho todo esto creamos un equipo de Growth ¿vale? Y el equipo de Growth inicialmente fue de toda la compañía. Decidimos juntar un equipo de todas las áreas porque la desmotivación venía de todas las áreas, todos teníamos ideas que queríamos aportar al proyecto y dijimos, vale, tenemos que empezar a remar todos en la misma dirección y tenemos que empezar a aportar para mejorar las métricas que tenemos, ¿vale? Entonces nos pusimos unos objetivos inicialmente y empezamos con esta reunión que era cada dos semanas, ¿vale? Lo que íbamos a hacer era cada dos semanas íbamos a estar corriendo experimentos dentro de nuestra página web para evaluar, bueno, para intentar optimizar las diferentes cinco métricas que hemos estado viendo y en esos experimentos queríamos que todo el mundo participase porque aunque yo trabajase en ingeniería se me ocurrían ideas de marketing para atraer posible público, la que trabajaba en soporte cogiendo el teléfono a los clientes también tenía ideas de lo que había escuchado de los clientes donde se quejaban y fue la forma en la que pensamos si unimos todos el hombro seguro que todos nos sentimos más parte del proyecto y se escucha por lo menos la opinión, ¿no? a partir vamos a aprender y vamos a generar novedades de crecimiento ¿vale? entonces, bueno esto es una foto de donde estábamos y donde queríamos estar ¿vale? sin más entonces, ¿qué fue lo que hicimos? inventamos entre comillas esta metodología que fue vale, vamos a ir métrica por métrica para poner a todo el mundo en la misma página y sobre todo despertar la creatividad de todo el mundo vamos a coger y vamos a hacer un brainstorming en el que vamos a hablar de cada una de esas métricas primero empezábamos con adquisición y lo que hacíamos era como un pequeño ejercicio de formación a ver familia ¿qué es lo que afecta a que venga más gente a nuestra página? entonces decíamos bueno, pues importa que tengamos un buen posicionamiento en internet importa que hagamos buenas campañas de marketing importa que hagamos buenas campañas de SEM importa que seamos capaces de generar campañas virales o movimiento en redes sociales que se hable de nosotros importa que la gente hable de nosotros importa la imagen de marca que tengamos y con este con esta lista de cosas lo que intentábamos al final y conseguimos fue que entre todos empezásemos a decir ideas ¿vale? y empezamos a apuntar ideas el propósito era que luego el equipo de Growth que estábamos formados por el equipo el jefe de ingeniería el responsable de marketing en este caso y yo que en ese caso ya había subido bueno, me habían nombrado Product Manager en ese momento decidiésemos cuáles de las ideas que se habían tenido eran viables implementar en un corto periodo de tiempo y que íbamos a poder poner en marcha ¿vale? entonces bueno, esta primera el resultado de esta primera reunión de marzo que esta es la presentación que utilizamos un poco para presentar resultados bueno, pues de las varias cosas que se propusieron ¿no? pues uno dijo oye, pues podíamos poner en vídeos de la competencia enlaces a nuestro producto otro oye, pues mira se me ocurrió una nota de prensa y entonces publicamos una nota de prensa donde se contaba no recuerdo lo que se contaba ¿vale? y otro hicieron sugerencias en los contenidos del blog ¿no? entonces al final lo que hicimos fue pues nada poner eso que era sencillo la parte de adquisición era bastante sencilla ¿vale? no tenía mucha más chicha y vimos como crecía el como empezó a crecer un poquito más la gente que llegaba a la página y luego llegó la parte de activación ¿vale? aquí decíamos vale, la activación consistía en en conseguir un win ¿no? que por ejemplo que la gente se registre entonces ¿qué factores influían e influyen en que la gente se registre en tu página? pues la impresión que desde tu página el diseño gráfico desde luego es importante el contexto o sea no es lo mismo que venga un usuario por una campaña en una nota de prensa donde se está hablando de unos emprendedores que han lanzado un proyecto y que venga a tu página normalmente ahí la gente viene un poco a ver de qué va tu producto pero no probablemente no venga ni siquiera a registrarse porque a lo mejor ha salido en el mundo y el público del mundo no es tu público objetivo bueno entonces no es lo mismo que vengas de un sitio que de otro entonces eso es importante intentar medirlo y utilizar etiquetas en las urls para que cuando lanzas tráfico de alguna red con una campaña concreta no se te mezcle unas métricas con otras o sea es capaz de diferenciar el tráfico por ese contexto de visita no siempre es posible porque a veces le das a un medio de comunicación una url para que la pongan en la noticia y no la ponen y al final eres incapaz de filtrar algunas cosas la coordinación entre las páginas de marketing o sea los mensajes que lanza marketing y las páginas de aterrizaje por eso muchas veces veréis que es muy frecuente crear diferentes páginas diferentes landing page con diferentes mensajes para que la gente se registre porque no puedes optimizar una página para todo el mundo porque no todo el mundo busca lo mismo y no todo el mundo lo interesa lo mismo desde luego la propuesta de valor que sea importante los copies los colores los textos los tamaños de la página responder a las preguntas del cliente correctamente generar la sensación de oportunidad y urgencia ya sabéis por ejemplo las páginas de cursos era muy frecuente y sigue siendo muy frecuente el te devolvemos el dinero si compras el curso y no te gusta o en ese caso la seguridad es decir pues lo compro y si no lo devuelvo o la oferta relámpago la oferta que si no lo compras ahora lo pierdes los tiempos de carga de la página los precios obviamente influyen y demás entonces en este caso os voy a poner un ejemplo de como era nuestra página y el brainstorming que hicimos vale yo recuerdo este ejemplo esta era la primera página que teníamos y dijimos bueno chicos como mejoramos chicos y chicas como mejoramos esta página y lo más obvio parecía que pusiésemos un móvil porque estábamos haciendo aplicaciones móviles y aquí se veía un tío en una tienda de bicicleta que ponía crea la app de tu negocio y ya está y lo único que tenía de móvil era la palabra app vale entonces dijimos oye vamos a correr un experimento en este caso utilizamos la herramienta de optimizely que os la recomiendo encarecidamente es una herramienta muy sencilla que metiendo una línea de código en el html podéis con una interfaz modificar el aspecto gráfico y dividir poner recurrentemente dos versiones de la página y dividir el tráfico como vosotros queráis un 60% a una página y un 40% a la otra o como queráis en función de lo arriesgado que sea el experimento vale entonces bueno lo primero que dijimos fue vale vamos a hacer eso y conseguimos una mejora de la activación del 9,8% que teníamos del tráfico a un 11,8% vale no recuerdo quien fue del equipo que sugirió eso pero claro cuando compartimos que habíamos hecho una mejora que iba a mejorar una mejora que iba a hacer que tuviésemos más usuarios registrados que venía por su parte pues fue una alegría y oye y tampoco está mal un 20% de mejora entre versiones la siguiente versión que bueno la siguiente cosa que hablamos fue aquí es que no se ve bien pero en esta página arriba hay un menú aquí concretamente que ponía precio vale y empezamos pues todos tenemos ideas y decimos oye no es un poco raro que nada más cuando entras en la página te encuentras un tío que está mirando para el menú y que está mirando justo el precio porque identificamos haciendo un análisis de la usabilidad que había muchos clics en el precio y dijimos es una teoría válida yo no te digo que no digo como de difícil es hacer un experimento para ver si eso puede afectar o no muy sencillo con los tímites le daban a que cambiara una imagen de fondo por otra dijimos bueno pues vamos a poner en vez de una foto de bicicleta el tímulo tiene bicicleta vamos a poner una de la diseñadora decidió que iba a poner una de flores y que iba a borrar la imagen de flores de fondo pero tampoco despistaba mucho ¿vale? pues corrimos el experimento y aumentó todavía un montón más ¿vale? la activación esto o sea este ejercicio que hacíamos entre todos era súper motivador era de repente oye no sabemos hacia dónde va la empresa de repente a uno se le ocurrió una idea la soltaba y decíamos oye esto es muy sencillo de probar ¿por qué no lo probamos y dentro de dos semanas vemos cómo ha ido? ¿vale? y ya os digo la primera experiencia fue súper bien hicimos varias pruebas más le quitamos la palabra beta porque decíamos oye es que la gente si le pones beta a lo mejor pues prefiere esperar hasta que no sea beta bueno vamos a probarlo quitamos la palabra beta y la verdad es que no tuvimos resultados concluyentes lo que aprendimos es que después de correr el experimento dos semanas estadísticamente Optimizely te hice la confianza de que haya una mejora y te decía pues no hay ninguna conclusión ¿vale? había más o menos el mismo número de o no ha habido tanta diferencia como para sacar una conclusión ¿vale? y en la página home hicimos pues eso hicimos un par de cambios más ¿no? configurar la landing para que apareciese eso pusimos en el menú el cómo empezar a hacer una app que nos ayudó también a convertir más porque al final tú en Optimizely aparte de configurar el cambio tú le defines cuál es la acción que tú vas a considerar como he alcanzado mi objetivo en este caso le puedes decir si configurábamos la página para cuando rellenase el formulario de registro enviase una petición Optimizely y marcase como una conversión ¿vale? entonces pues nada eso hicimos y medimos eso y medimos en el cambio en la página de precios pues igual cambiamos el diseño hicimos una versión más pequeñita cambiamos los colores porque igual decían es que el botón de color verde no funciona igual de bien que el rojo no acuerdo me parece que lo cambiamos a naranja porque decían que transmitía más el verde era como confianza y el otro tranquilidad conclusiones no o sea resultados no concluyentes al final lo que digo cada experimento en cada empresa y con cada público va a ser diferente esto es lo que nosotros sobre todo lo que pretendíamos haciendo este ejercicio y presentándoselo a todo el equipo era que aprendiésemos todo para que la próxima vez que hiciésemos un brainstorming pues intentásemos aportar todo nuevas ideas ¿vale? en la retención es importante retenerlos con cariño entonces lo que decidimos fue hacer lo mismo ¿cuál es la fórmula de conseguir que la gente vuelva? pues tenemos que satisfacer las expectativas no podemos crear falsas expectativas y que luego vengan y nos encuentren lo que necesitaban necesitamos que la experiencia el diseño la usabilidad los tiempos de carga sean suficientemente buenos para el usuario y ahí tenemos que definir cómo es suficientemente bueno donde tenemos que averiguar qué puede ser un problema de usabilidad los tiempos de respuesta del soporte técnico eran importantes ¿vale? esto era en nuestro caso porque aparte el soporte técnico jugaba un papel importante yo entiendo que en cada startup será unos factores más o menos ¿no? pero bueno que sirva un poco de trigger las funcionalidades desde luego el tener las funcionalidades clave y no significa tener muchas de hecho esto Dave McClure lo dice mucho dedica el 80% de tu tiempo a mejorar tus funcionalidades existentes y un 20% a generar funcionalidades nuevas que nos volvemos sobre todo los ingenieros y los desarrolladores nos gusta meter mucha funcionalidad y muchas veces contraproducente porque complicamos la herramienta complicamos el mantenimiento el usuario se pierde entonces tenemos que hacer las funcionalidades importantes y hacerlas muy bien ¿vale? y desde luego bueno la imagen que tuviésemos también es importante entonces en nuestro caso bueno detectamos por ejemplo que teníamos un CAPTCHA que era un infierno que nadie o sea que no sé cuánta gente cuando intentaba registrarse con el CAPTCHA para no meter robots teníamos un montón de gente que se iba o sea que no eran capaces de superar el CAPTCHA era una prueba vida o muerte yo que sé y entonces dijimos vamos a quitarlo preferimos tener basura que no se nos vayan los usuarios ¿vale? nosotros decidimos enviarle una newsletter bueno una newsletter un correo personalizado lo pongo aquí como newsletter pero en realidad lo que hicimos fue ponernos en contacto con usuarios que habían dejado la plataforma con el objetivo de a ver si nos cogían el teléfono para decirnos que era lo que no le había que era lo que había fallado que es que parece pero grullo pero es que muchas veces se nos olvida que lo más importante para mejorar nuestro producto es preguntarle a los usuarios directamente porque a veces también nos volvemos locos metiendo métricas intentando averiguar lo que significan esas métricas interpretándolas y muchas veces es mucho más ilustrativo coger y hablar con un usuario ¿vale? entonces en este caso básicamente lo que hicimos es ese y hicimos eso y bueno y tuvimos feedback bastante interesante que no recuerdo solamente cuál fue pero que empezamos a tener en cuenta para las siguientes reuniones ah vale perdón este era este era lo que hicimos aquí ¿vale? el feedback de los usuarios actuales y el feedback de los usuarios que se dieron de baja y muy poquito respondieron ¿vale? y nada y decidimos que para retener a los clientes decidimos lanzar una herramienta que se llama User Voice que a lo mejor algunos conocéis supongo que es una especie de foro donde los clientes pueden sugerir funcionalidad otros cada cliente tiene una serie de puntos que pueden aplicar para para votar una funcionalidad de otra ¿no? y que al fin de cuentas ellos nos orientasen en qué era lo que necesitaban ¿vale? y implementamos eso a nivel de conversión como estábamos en unas cifras tan malas veréis que la o sea estábamos del orden de tres ventas al mes o cinco ventas al mes de 20 euros al mes y teniendo en cuenta que era un equipo de 7, 8 personas o 10 era una ruina ¿vale? pues dijimos bueno sea como sea empezamos con tres, cuatro ventas al mes o dos ventas al mes tenemos que empezar a subir ¿no? ¿cómo podemos conseguir que la gente pague más? pues si perciben que el valor que le estamos dando de verdad lo vale o sea que la aplicación que le estamos generando le resuelve un problema que le vale los 20 dólares al mes que el precio sea dentro de sus márgenes de lo que es razonable que seamos y tenemos que averiguar cuánto es ese precio satisfacer o sea que estén satisfechos con el producto que sean capaces de sentir fidelidad con la marca que darle diferentes opciones de pago porque había gente que prefería hacer transferencias entonces para poder convertir necesitábamos por ejemplo ofrecer diferentes vías de pagar incluso a alguna gente se le ofreció la tecnología gratuita a cambio de que nos recomendase a otra gente para intentar hacerlo más viral o sea era una forma de intentar conseguir nuevos clientes que el proceso de pago fuera suave ahí me acuerdo que pusimos un montón de métricas en el formulario para rellenar los datos de pago para ver si tardaba mucho en meter los datos de la tarjeta de crédito si se volvía para adelante y para atrás o sea queríamos bueno queríamos saber el mínimo detalle y bueno ofrecer un valor en definitiva en nuestro caso lo que hicimos fue venga chicos vamos a poner la cabeza a pensar y que podemos hacer para vender algo más este mes y pusimos pues no me acuerdo pusimos pocas ventas de objetivo y pues nada decidimos mandar una newsletter con un código de descuento que no funcionó decidimos integrar una herramienta que es el típico chat este que te sale abajo a la derecha para intentar que cuando el usuario se acercase a la página de pago le saliese ahí el chat para preguntar a ver si necesitaba ayuda con algo y demás tampoco funcionó decidimos poner el hello bar el típico bar que sale arriba de la página cuando entras mostrándote un aviso importante para porque una de las hipótesis era la gente no nos está comprando porque la gente no sabe utilizar la interfaz pero es que tampoco somos capaces de mejorar la interfaz así como así requiere un trabajo de iteración muy difícil entonces dijimos vale vamos a poner un asistente una persona que se siente con el cliente y le ayuda a crear la app vale pues ahí conseguimos que la gente empezase a responder y efectivamente ese era un problema que gracias a ese experimento sencillito que fue igual meter un script en la cabecera empezamos a ver que y de hecho a día de hoy Uplication se ha vendido a otra empresa y vi el otro día una charla de Víctor Rodado y contó que efectivamente Víctor Rodado era el responsable de marketing que es que esa parte de acompañamiento y de mentorización con el cliente en este caso era súper importante que una empresa que hace B2B para una pyme y que necesita hacer esto eso era un factor clave del éxito de que al final haya sido una empresa que ha tenido éxito bueno éxito no sé por cuánto se ha vendido pero vaya por lo menos ha sobrevivido que para mí ya es un éxito y eso y lo que decidimos también es conseguir que al final de cada día lo que hicimos es llamar a la gente que sabíamos que había entrado en el panel de pago y no había terminado entonces los llamábamos por teléfono así de oye hemos visto que has intentado pagar y queríamos saber si has tenido un problema o por qué no has pagado y demás y haciendo eso que parecía súper violento conseguimos o sea empezamos a conseguir ventas entonces ese tipo de experimentos pequeñitos que como veis algunos son súper chorros súper sencillos eran los que decidíamos implementar porque realmente nos permitían mejorar un poquito en cada una de las métricas ¿vale? de hecho esta que fue la primera iteración que hicimos en 2014 empezamos a alcanzar los objetivos lo que hizo que yo es que recuerdo perfectamente como salimos de la reunión y los fundadores se me acercaron y dijeron joder Raúl se ve como la gente ha salido de la reunión con mucha más esperanza con los ojos así abiertos diciendo oye parece que no teníamos nada tenemos muy poco todavía pero parece que estamos empezando a ver cuál es el camino ¿vale? y cómo aprendemos o qué podemos empezar a aportar todos para mejorar ¿vale? que a día de hoy es lo que se define en un equipo de Growth Hacking no hace nada diferente a esto ¿vale? entonces bueno en definitiva la interpretación ¿no? porque al final luego queda bueno la típica imagen de la bailarina y la vieja ¿no? o sea aquí la interpretación de los resultados tú que ves aquí unos ven éxito otros no ven éxito ¿vale? entonces esto es muy subjetivo y esto también se aprende yo creo que se va aprendiendo con la experiencia en nuestro caso vaya estábamos contentos porque alcanzamos objetivos porque superamos expectativas en algunos de los objetivos que no habíamos marcado efectivamente la activación no llegó a no llegó a ser todo lo buena que queríamos en ese ratio pero como en tráfico superamos la expectativa pues se compensó un poco entonces bueno fue un mensaje de tenemos que ponernos las pilas sabemos que o sea que sabemos cómo hacerlo pero necesitamos mejorar todavía más ¿vale? y nada en definitiva concluimos que parecía que todo iba para adelante que iba bien la retención la verdad es que la retención en nuestro punto de vista fue algo muy difícil de medir como de satisfactoria fue porque no sé si alguna vez alguna vez intentado medir retención de usuario ¿podéis levantar la mano? se utilizan lo que normalmente son los análisis de cortes ¿vale? los análisis de cortes son unas gráficas un poco complejas ¿no? donde tú defines los usuarios que se registraron el día X cuántos de ellos volvieron el día el día siguiente qué porcentaje volvió el siguiente qué porcentaje el siguiente qué porcentaje el siguiente ¿vale? y es difícil o sea no es trivial interpretar los resultados yo en mi caso es que no no llegué a dedicarle mucho más tiempo porque luego a partir de ahí entré en Eric y dejé la startup ¿vale? básicamente porque la bajada salarial a mí me me desmotivo bastante pero bueno en definitiva este fue un poco el ejercicio que hicimos ¿vale? y que resultó muy bien que nos sirvió para mejorar y bueno ponía como uno de los resultados de la implementación en Uplication fue ese y bueno simplemente empezamos a hacer otro ejercicio ¿vale? ejercicio pues de análisis de usabilidad implementamos otras métricas como Crazy Egg que no sé si lo conocéis pero bueno al final te generan los típicos mapas de calor estas herramientas igual que otras te miden el número de clics pues estas te pueden ayudar a encontrar problemas en la interfaz Crazy Egg te saca esto Mouse Flow te graba un vídeo de lo que está haciendo el usuario dentro de la página ¿vale? hay herramientas para aburrir supongo que la mayoría conoceréis un montón ¿vale? pero este tipo de informes al final lo que nos ayudaban los creábamos junto con la diseñadora los analizábamos intentábamos identificar los problemas que veíamos aquí y los compartíamos con el resto de la empresa ¿vale? lo que decía la comunicación con el resto del equipo era una pieza clave para que luego a la hora de hacer el brainstorming de ideas todos estuviésemos en la misma página ¿vale? entonces bueno hacíamos este tipo de informes los compartíamos veíamos dónde podían estar los problemas y nos sirvieron un montón entonces nada simplemente comentaros alguna herramienta más que les he dejado algún minutillo por si teníais algún queríais comentar algo antes de cerrar otras herramientas otras herramientas que os recomiendo y que son muy interesantes para hacer experimentos y demás no sé si conocéis Google Tag Manager pero es una herramienta que te permite sin tener que estar haciendo un nuevo deploy una nueva release metiendo los scripts en producción con Tag Manager puedes estar cargando scripts selectivamente o sea puedes decir venga Optimizely solo lo voy a cargar en la página de precios y no tienes que tocar nada ¿vale? lo haces todo desde Javascript desde una interfaz que te da Google Intercomio Lark que son parecidas al Zooping que bueno creo que todos lo conoceréis que básicamente son estas herramientas que te permiten conocer quién entra a tu página dispararle un trigger e iniciar una conversación filtrando pues puedes filtrar el mensaje que le envías en función a la ubicación a cuántas veces has vuelto cuánto tiempo lleva en la página ¿vale? se puede segmentar mucho y personalizar mucho la comunicación Get Satisfaction y User Voice como comentaba para implicar al usuario en que te dé feedback interesante y bueno Balsami e InVision que a nosotros nos venían genial para hacer mockups prototipos que compartir con el resto del equipo ¿vale? y con esto pues ya si queréis comentar alguna cosa o queréis rebatirme o decirme o que rebatamos entre todos algo pues eso quería dejar 5 minutillos yo tengo una duda el trabajador es importante en Startup y hay una cosa que siempre preocupa que tú es muy buena coger información de los clientes sobre todo en Startup si tienes poco volumen pero no es gente que consume y se te que paga entonces creo que tiene un poco de peligro hacer una entrevista a 10 personas y sacar conclusiones de una muestra muy pequeña porque puede coincidir que esas personas atrasamente hayan tenido ningún problema y que les tenga un problema gordísimo que eso va a aplicar a 10 personas que son por las que son complicados ¿no has tenido nunca o no has tenido alguna forma de intentar mitigar este es realmente complicado es verdad que eso primero hacer una buena entrevista de cliente es difícil porque hacer preguntas que no o sea primero hay que introducir preguntas de control ¿vale? para identificar que gente no encaja en el perfil de usuario ¿vale? y para eso tenemos que tener claro exactamente que tipo de perfil de usuario al que nos queremos dirigir ¿vale? por lo que hay que hacer un ejercicio previo y es cierto que eso que corres el riesgo cogiendo una pequeña muestra de población a que a que se dé la casualidad ¿no? de que varios te te salgan iguales yo sinceramente en esa línea lo único que se me ocurre sinceramente es una vez tengas potencialmente validado ese experimento es probarlo masivamente utilizando cualquier campaña online que te puedas permitir atrayendo tráfico y y demás porque pues que realmente no 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 si 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 también tienes recursos limitados claro que campaña puedes hacer y que tiempo yo creo que aquí también es un rollo de la clave de y te da en puertos aquí hay veces que venga vamos a hacer yo creo que al final si tienes un perfil que crees que tienes identificado y validar la hipótesis yo creo que la mejor forma que se me ocurre al final es lanzar una vez tienes ese experimento hecho entrevista uno a uno es lanzas una página donde esas hipótesis están puestas y lanzas una campaña por ejemplo en Facebook segmentas Facebook cualquier red social que te permita segmentar granular mucho a ese tipo de perfil y traer a mucha más gente y validar efectivamente con con más gente porque si no pueden correr el mismo riesgo ¿el método Spring? Spring la cosa es que me suena de algo pero yo creo que lo estoy confundiendo con otra cosa es un método que diseñaron los tipos de Google Ventures después de incubar 10 más de 100 startups en el que el objetivo era un poco esto es un poco lo que has contado tú crear un producto que no va a determinar lo de problemática dentro de un producto exclusivamente en 5 días en el que un grupo digamos de un grupo de expertos se apunta de diferentes marketing y el 5 día pues acabas testando las ideas pues potencialmente con un cliente real ¿vale? y con un máximo de 5 personas ellos dicen que lo que han aprendido después de esas interacciones con 5 diferentes empresas es que con 5 personas que te den resultados acerca de lo que tú les estás mostrando en la solución al programa pues que es suficiente ¿no? pues no no lo planteamos yo no lo conocía hay un libro hay un libro si buscas sprint como resolver grandes problemas en 5 días o algo así ¿lleva bastante tiempo la metodología? ¿lleva bastante tiempo esa metodología? pues lleva ya unos años yo la he utilizado mi empresa un par de veces he hecho esos esfuerzos de 5 días enfrentarte con diferentes pues digamos expertos de diferentes departamentos ¿no? para construir en este caso para construir solucionar piezas concretas dentro del flujo de una herramienta de software y la verdad que el proceso es alucinante una experiencia alucinante pero ya te digo sabes o sea está muy bien porque está muy estructurada y en el libro si te lo cuenta pues sí le hecharon mis tacitos yo no llegamos ya te digo porque no lo conocíamos me estaba acordando de una cosa que aprendimos efectivamente aquí a posteriori ¿es este? best value no eso es primo Google Ventures este bueno aquí hay un libro vale pues me lo guardo recordaré el echar un vistacito gracias nada que iba a decir que una de las cosas que aprendimos efectivamente también aplicando R en application a posteriori fue que R no funciona igual en B2B que en B2C y que de hecho el proceso de la conclusión final que recuerdo que lo escuché a Víctor el otro día en el podcast fue que la principal fuente de captación de usuarios no era por redes sociales al final tuvieron que hacer pruebas o sea el SEO era interesante pero la principal fuente al final era alianzas con otras empresas en este caso entraron en alianzas con telefónica alianzas con otras empresas que le abrieron una base de datos enorme de clientes y el llamar por teléfono vale cuando nosotros estábamos acostumbrados por por vicio como ingenieros a hacerlo todo muy digital y todo muy online una de las cosas que teníamos que plantearnos es que no siempre o sea que en ese tipo de segmento de modelo en el que nos dirigimos a empresas las empresas no están tan acostumbradas a voy y me compro el producto lo pruebo y demás incluso aunque fuera un autónomo entonces decía que muchas veces hay que cuestionarse los aspectos más básicos de cómo estás gestionando tus tácticas de crecimiento y tus diferentes métricas vale ah bueno y lo último que quería poner que luego dejaré la transparencia por ahí la tuitearé vale es que había un ejemplo que está bastante es bastante ilustrativo vale de cómo el ejemplo que ponía el Dave McClure de diferentes cosas parece como el de los Simpsons Dave McClure eh diferentes pasos dentro de cada una de cada una de las métricas del 100% que llega a mi página qué número de gente se mantiene más de 10 segundos entonces aquí tenemos que empezar a definir cuáles son los criterios que nosotros definimos para que no se considere un abandono inmediato vale y a partir de ahí vamos viendo la tasa de conversión cómo cómo va bajando obviamente va a bajar no va a crecer y es muy importante luego también de cara a inversión si es que estamos buscando y eso es eso es uno de los aspectos yo creo más clave de cara a buscar inversores tener este tipo de métricas y ser capaces de decirle a un inversor cuánto te está costando cada cliente cuánto te está costando en cada una de las etapas del funnel cuál es el de los que te están pagando cuál es el lo que se llama el customer lifetime value cuánto dinero te va a generar ese usuario durante su vida como cliente el valor medio haciendo el promedio de los que tengas en en tu base de datos y y ese tipo de factores aquí es donde digo que las métricas sin métricas lo de siempre sin métricas no se puede medir y sin métricas no vamos a ser capaces de justificar o de demostrar lo que lo que vale nuestro proyecto para luego poder hacer una buena negociación de cuánto dinero queremos a cambio del porcentaje que sea vale que yo tengo muchos amigos que se quieren lanzar por inversores y no tienen nada de esto definido y pues difícil porque tienes todas las de perder así que nada creo que ya me han pasado cinco minutos muchas gracias por haber estado aquí conmigo gracias gracias